Ha pitado el árbitro, Theodore Lawrence, Ted Onkel, indicando que este es tiempo de nuestro soccer. Otra más para Masset, al hueco, Cabral. Gran recorte, después lo tocaron, ¿qué dijo Mr. Onkel? Eso es penal para Colorado Rapids. Mira lo que hace, no se tiene que barrir, no se tiene que barrir, aguantar, mira, tiene... ...Challender, quien ha demostrado buenas cosas, atajando penales, amaga la carrera, viene el tiro... ¡Ningooool! ¡Decolado! Desde el punto penal es el 1-0 en Fort Lauderdale, Florida. Es en el Chase Stadium, donde ya lo ve usted, la pregunta es, ¿jugará Messi? La respuesta es sí. Llegame, estoy medio lentejas para eso, el amague, el servicio... ¡El remate! ¡Garamola y adentro! ¡Gooooool! 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 ¡De Miami! ¿De quién? ¡De Messi! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Que si juega Messi, sí Que si anota gol Y a tocar en la pelota, va a venir el relevo por la derecha El servicio tremante ¡Gol! ¡De Miami! ¡En dos minutos! ¡De Helens le dan la vuelta! ¡Gol! ¡De Leonardo Afonso! Sí, avanza Messi No lo saltaban en la marcación Gran quite ¡Con la zurda! ¡Mano a mano espectacular! ¡Va el band de Leonardo Andrés! ¡Y gana tacada por parte de Zachary Thomas! ¡Qué bien! La verdad, mira Mira cómo para Cómo arranca otra vez Lo deja ahí Stewart Le pega con curva La diferencia Calvin va a tocar al frente ¡Va a venir la definición! ¡Adentro! ¡Gol! Es el 12-2 ¡Qué buena jugada! Pero te dijimos Cuando pierde la pelota Mira cómo tiene que correr para atrás La verdad La verdad Linda pelota Se la pone ahí Y mira Cuando está P Versa Muy bien Cuando está ¡ placementen! ¡Va a ir! Y ahora La verdad ¡Va a ir! ¡Va a ir! ¡Gracias!